Hoy en el Día Nacional del Periodista cumplimos el sueño de Charlie, nuestro reportero especial. Es un deambulante de la zona de las piedras. Charlie siempre ha mostrado interés por el campo de las comunicaciones y hoy nos brinda un informe especial de este Mayagüez. Adelante, Charlie. Residentes del área oeste de Puerto Rico se sienten consternados ante el fuerte sismo que causó el pánico entre los habitantes de Mayagüez, Aguada y Rincón, a 72 kilómetros a lo oeste de la isla de La Mona. Con estas y otras informaciones a las 10 con más información en Telenoticias. Ahora regresamos contigo, Ivonne y Jorge, a los estudios. Un abrazo para Charlie. Muy bien. Muy calentoso.